La música es el alimento de la muerte La música es el alimento de la muerte Son textos que se prestan muchísimo para quitar la cuarta pared y relacionarse con el público Puedo decir, me atrevo a decir que para todos fue sacarnos un poco de nuestra zona de confort Algunas cosas se dicen con palabras y otras se dicen con la música Creo que todos los personajes son muy complejos Un color de cabaret Con esta versión que quiso poner Alonso Iñiguez En donde también cantan o tocan instrumentos Esta propuesta podría parecer muy extrafandaria De juntar estos dos mundos, lo isabelina y el cabaret En realidad uno muy rápidamente se da cuenta que son muy cercanos Y nosotros estamos como muy insatisfechos con lo que lo damos La música es el alimento de la muerte La música es el alimento de la muerte